Desde muy joven aprendió el oficio de la carpintería, años después un accidente le cambió la vida llevándolo a conocer el mundo de las artesanías en madera. Don Juan Camilo Saavedra Sánchez, un hombre que encontró en el arte un espacio para desarrollar su creatividad y hacer empresa. Yo empecé la profesión de la madera trabajando de pintor. Ya con el tiempo pues empecé a aprender a trabajar las máquinas y ya me metí en la banistería y después de la banistería pues vinieron los muebles y esa situación y ahorita estamos ya en la artesanía. Claro que nosotros le elaboramos acá todo tipo de muebles, pero igual nuestro fuerte es la artesanía. Un señor de apellido Cáceres, algún día yo estaba muy joven y estaba trabajando en la bañilería y me dijo que si me gustaría aprender la carpintería, entonces me llevó y empecé trabajando en Sogamoso y después ya me llevó para Yopal y empecé a trabajar la carpintería desde muy joven. Haga de cuenta que 30 años más o menos que estoy en la labor. Eso fue hecho en la práctica, lo que llaman hoy en día empírico. Empecé trabajando y ahí con el hilo de las máquinas, el hilo de todo eso, entonces se fue ampliando el conocimiento. Trabajaba en una fábrica de muebles y me ocurrió un accidente, perdí parte de la mano derecha. Entonces de ahí pues dije, ¿pero yo qué me pongo a hacer? Y entonces no había muchas alternativas. Y una de ellas fue empezar a fabricar artesanía y ahí empecé a fabricar la artesanía desde hace qué, ya 22 años que llevo accidentado. Pues eso no opiniones encontradas y sentimientos encontrados, porque digámoslo dentro de la percepción del ser humano, pues se ve como un poquito extraño uno sin su mano, ¿no? Y digámoslo y como oportunidad pues lo tomé, como la vida no le daba a uno tantas, sí, el dinero y toda la cuestión, pues tocaba empezar a laborar. Y entonces de ahí empecé yo a otra vez a movilizarme con mi mano y todo eso. Entonces yo lo miro como en parte una oportunidad, pero un poquito agridulce, ¿no? Digámoslo así, porque de todas maneras por medio de que perdí mi mano fue que aprendí a hacer las flores y aprendí a hacer las artesanías en madera, porque si no, pues lógico, hubiera seguido en la fábrica de muebles. De todas maneras la vida le da a uno las situaciones y las herramientas para seguir adelante y esta fue una de mis herramientas, aprender a hacer la artesanía. Esa cuestión como un don de Dios, porque cuando yo perdí mi mano pues no sabía lógico de hacer artesanía nada. Y de lo de que me dieron una parte de dinero que me dieron por parte de la indemnización del seguro, pues compré una máquina, una sin fin. Y ahí dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Y hice unas lámparas y sobraban unos casquitos de madera y ahí fue cuando empecé yo a elaborar, dije, eso se puede hacer una flor. Y empezó a hacerse así, o sea, es una cuestión que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero las cosas se fueron dando. Un día hacía una flor, otro día hacía un frutero, otro día hacía, digamos, un cuadro y entonces ahí se fue pegando y le fui cogiendo como amor a la artesanía. Actualmente pues veo que no es un medio para uno ganar mucho dinero ni nada de eso, pero es un medio que me gusta. A mí me gusta mucho hacer artesanía y me gusta hacer lo que yo sé hacer. Los cuadritos, las flores, los jarrones, las lámparas, toda cuestión. Y el medio de la artesanía pues siempre lo va uno, el material lo va uno encaminando a hacer más y más y más. Eso es como un libro, uno termina una página y comienza la otra y la otra y la otra. Eso es interminable, no sé. Antes me toca frenarme a veces para no empezar uno a hacer otras cosas porque está uno encaminado en un negocio y se mete en otro. Esa es la cuestión, la artesanía es infinito, es muy hermoso, muy bonito. Pues digámoslo, yo como ya tengo la práctica, un producto terminado, por decir, como un frutero, pues se pueden sacar dos o tres en un día, lijándolo, sacando el material, cortándolo, lijándolo, dos o tres en un día, dándole parejo se saca tres fruteritos. En base, la mayoría de veces es la cotianidad, o sea, uno mira una flor y uno quiere imitarla con la madera, ¿sí? O en el entorno. A veces uno mira figuras geométricas o esto en su entorno y llega a aplicarlas con la madera. Así me ha pasado a mí. En la actualidad en Colombia yo he hecho un sondeo y soy la única persona que está haciendo flores en madera. O sea, 100% de madera de esa forma, ¿no? Una forma contraplantillada en la máquina. A nivel mundial, digamos, en Chile hay una persona que hace también flores en madera y son muy hermosas, pero no son parecidas, o sea, son como más estéticas, ¿sí? Pero en la situación aquí en Colombia, sí. Nosotros somos los que tenemos los diseños de hacer flores en madera. Principalmente nos hemos presentado en la Feria del Hogar en Espartesanías, que es en diciembre, ¿sí? Y con otras instituciones, a veces las alcaldías nos patrocinan y vamos a diferentes eventos, por decir, la Feria del Oriente, estuvimos en la Cámara de Comercio en Tunja, estuvimos en Sogamoso. Pues hemos participado en los eventos, digamos, departamentales y aquí de la región han llevado para Houston, para Texas, para diferentes partes, España, Francia. Pues digamos lo que esto es una microempresa familiar. Aquí el principal, el diseñador, pues es Juan Camilo, pero también hay unas personas muy importantes que son mi esposa, mis hijas y mi hermana. En ocasiones, cuando ella no tiene trabajo, nos colabora aquí en el trabajo de las artesanías. Dependiendo el diseño y la elaboración, o sea, lo difícil que se puede elaborar, ¿no? Pero por lo general los fruteros, cuando piden hartos, hartos, se venden entre 50 y 55 mil pesos el frutero mediano, ¿sí? Hay fruteros que pueden llegar a 100 mil pesos, pero ya son especiales y son grandes. Y por lo general, pues la gente acá viene de los otros pueblos donde venden artesanía y no los compran para vender en sus almacenes. Entonces, por lo general, siempre se trabaja al por mayor. Ah, de la señora Melba y de Brian, ahí alrededor del parque, ahí se consiguen esos dos puntos. Si me pongo a mirar toda la experiencia que ha adquirido y las sabidurías sobre las artesanías, son infinitas. O sea, la riqueza cultural que uno gana haciendo artesanías en madera y conociendo los demás procesos de los demás compañeros artesanos, pues es infinito. Es muy maravilloso el mundo de la artesanía. Pero digamos, en lo material, en lo esto, pues tiene uno sus altibajos porque pudo haber hecho más, ¿no? Digamos, yo me pongo a pensar, no, yo pude haber hecho más o de pronto tener más dinero. Pero no es como un sacrificio ni nada de eso, sino cuando a uno le gusta el arte, ya es el oficio que a uno le gusta, pues, no, chévere. A mí me ha parecido magnífico. No, chévere. A mí me ha parecido magnífico.